¿Ya fue? ¿Como eres? Para YouTube, para YouTube No, no, no ¿Qué? ¿De verdad estás filmando? Sí, estás filmando No, no, pues No se roche ya Tiene que... Jóvenes, les quiero comunicar algo a partir de mañana, voy a ir por un año de viaje a Trujillo en el huerto cuesta mi trabajo y todo este año no los voy a poder acompañar y yo por trabajo y deseo que sigan creciendo en la iglesia que sean juntos y que no se separen nada porque este grupo es muy bonito y sigan allá, aunque hayan unos pequeños inconvenientes pero sigan allá Guau, noticia caliente para YouTube y no se lo hagas La despedida me lo hagas a la vez Un día puede ser... ¿Despedida y qué? ¿Fordero? Tampoco No, de verdad No, de verdad este... No sé, pero de verdad sí sí Estoy muy feliz por sus problemas de... porque estamos acá y a la vez... Tengo este La verdad que... o sea, lo tenemos bastante pero ya habla contigo, ¿no? y si tú crees que... que con esto, ¿no? va a ser... va a ser mejor para ti Hazlo, ¿no? No, pero lo que sí te recomiendo y te lo digo, no por experiencia nunca te acuerdes de ello porque... aunque no lo crees, este... y tú te alejas de él en vez de mejorar lo que todos esperamos que nuestra vida sea mejor, ¿no? va a ser todo lo contrario y solamente te pide eso que no te alejes de él porque... siempre nos vamos a detener a todos nosotros que somos tus amigos humanos y que... a fuerzas de nuestras casas no vamos a dar vida a presentar solamente ya y te quiero mucho y te vas a hacer esto Clarita ¿Qué? ¿Y te vas sola? Ajá ¿Por qué? Porque vas a dejar a él no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas chavo ¿Y tú vas a dejar que se oye? ¿No vas a seguir? ¿No vas a seguir? no vas a seguir no se la manita me va a llevar no se la manita me va a llevar no puede no puede no puede no puede Señoras y señores esto queda registrado saludos por favor a la cámara saludos no te vayas no te vayas pero la palabra de Luis falta ¿Falda la palabra de Luis? ¿Falda la palabra de Luis? ¿Viste tu amor? ¿Viste tu amor? ¿Viste a sus enamoradas? Ya vísala por favor vamos a quitarle el celular vamos a llevar a la junta vamos a quitarle el celular a Luis porque a cada momento para el monar le metas a la chica ya tiene su tiempo todo tiene su tiempo ¿Cómo vas a estarmos en la cama? Te gusta mucho tu celular, ¿no? Te gusta mirar algo así. Palabras para Raquel, palabras para Cindy, por favor. Comenzamos por Luis. Ya es tarde, creo. Vamos a estar en el celular. ¿Y ese va? Cuando juegas pronto hay que estar a las 12. ¡Ah, sí! ¿No? ¡Ay, qué bebé! La verdad es que está en la casa. Si quiere, me han echado... Esa es mi cuñita. Casi a mí. Arrancar por su cumpleaños, a la casa de su cumpleaños. Arrancar por su cumpleaños, a la salud. Palabras, sentimientos... Ya, mañana ya me hablé y ya listo. ¿Queda registrado? Yo soy más rápido, entonces. Rápido para todo, ¿no? Con razón yo te vi a comprar. Ya, habla. Ya, habla. Ya.